El primero en presentarse a la Comisión Especial fue el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, quien ofreció un informe a los parlamentarios. ¿Cuáles son los derechos humanos a su criterio que fueron violentados en esta pandemia? Y si existe violentación de derechos humanos, ¿quiénes lo cometieron? Primero la deficiencia desde el Ministerio de Salud en cuanto a la planificación de cómo iba a ser trasladada todas las personas a los centros de contención. A mi juicio, el principal desacierto fue la falta de información. Pareció en su momento que había una organización adecuada para no informar. El exviceministro de Salud, el doctor José Ernesto Navarro Marín, también fue invitado por los legisladores. Doctor, creería usted que nuestro país, si le queremos llamar así, o nuestro Ministerio de Salud, estaría ya mejor preparado para una posible segunda fase de rebrote que puede existir, como lo están haciendo en otros países. Lo que podemos ver de las posibilidades que se debe una segunda ola, pues yo creo que sí se va a dar, así como en todos los países. Porque la persona empieza a creer de que el virus se fue, el virus ha venido para quedarse. Así como vino el DEN, que nunca se logra erradicar, en este caso, con una etiología diferente y la formación diferente, el virus creo que va a estar durante mucho tiempo. Por lo menos vamos a tener picos a cada momento que va a estar sufriendo. Y en un momento dado, si no todos nos hemos contagiado, una buena mayoría, tenga la ciudad que puede haber una segunda ola más fuerte. La Comisión Especial que investiga las supuestas irregularidades del órgano ejecutivo en el tratamiento, prevención y combate de la pandemia por COVID-19, además recibió a miembros propietarios del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, del sector empleador y del colegio médico. Y justamente la pregunta que va siempre en torno a los famosos 25 millones de dólares, bueno, los que hemos estado por toda la vida en el Seguro Social, sabemos lo que significa el erogar a veces más de 500 dólares. Inclusive, ni una plaza de un médico especialista sale sin el consentimiento del Consejo Directivo. Nos pudimos percatar que nosotros, con una gran facilidad, no somos financieras. Y en ese momento se tomó la decisión de abstenerse de votar y votar definitivamente en contra de este proyecto. Nota que fue interpuesta, ¿verdad?, de casa presidencial a el Consejo, y el Consejo tomó a bien hacer uso del derecho que le asiste. En el caso concreto, sector empleador y colegio médico, bajo ningún punto de vista, sin subestimar la opinión de cada quien, que en este caso podrían ser los laboralistas y etcétera, etcétera, fue una votación de 7 menos 3. Asimismo, se presentaron los directores del Hospital Amatepep y del Hospital Saldaña para hablar sobre el manejo de pacientes por COVID-19. Para el noticiero, Silvia Hernández. El que fue 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 el que Gracias.